por ahí todos tienen cuadernos todos están bien con los cuadernos no me falta nadie 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Que sea para tu gloria y para tu honra todo lo que hagamos aquí. Que todo lo que tú vayas a decir a través de Rubén, señor, sea para edificación de esta casa, señor. Te pedimos, señor, que todo lo que se haga de este seminario, señor, sea quedándose en nuestros corazones, padre, para bien, señor. Y que seas tú glorificándote y manifestándote en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú puedes ponerte sobre tus manos. Vamos a cantar, haciendo tantos cantos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gracias, señor. Vamos a ver. Mi alma que adora a Jesús. Aquí va a pasar lo grande hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos, señor. Dios. Gracias, señor. Santo eres. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Amén. Gloria al Señor. Bendito. 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 Adiós. 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 Tócate, leónes El león está aquí, sus ruidos no la pueden En este cambio nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Sé que estás aquí, sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre, sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre, sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre, sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre, sé que estás aquí Pero mi corazón perdí Vamos iglesia Dile que te toque Dile que te llene, aleluya El león está aquí, sus ruidos no suena fuerte El león está aquí, sus ruidos no suena fuerte Dile que te llene, nadie puede detenerte Dile que te llene, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Dile que te llene, nadie puede detenerte Y tu fuerte abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre, sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre, sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme, no me dejas ir Eres un buen padre Mis ojos no me ven, pero mi corazón me siente Estás aquí, muchas cosas que mi mente Perdóname, lléame El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Aleluya Mis ojos no te vea, pero mi corazón me siente Estás aquí, no son cosas que mi mente Perdóname, lléame El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Nadie puede detenerme Nadie puede detenerme Nadie puede detenerme Nadie puede detenerme Aleluya Nadie puede detenerme Tras sus ojos se abren Y yo les puedo En tu gloria Hoy tu gloria Me sienta Y yo les puedo Así es Cuando hay Todo mi ser Santo Espíritu De Dios Sobre En mi Santo Espíritu De Dios Sobre En mi Santo Espíritu De Dios Sobre 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 Que Sobre Que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!